Muy buenas a todos, seguimos aquí con Portal Y bueno, como veis, he hecho una pequeña decoración Más que nada para vaciar un poco el inventario Y ahora, ojito, eh Vienes al huerto y da un poco de respetito Aquí con los caimanes Bueno, el caso es que vamos a empezar a craftear Cosas, a mejorar cosas y demás Que lo dejamos el último día, aquí he puesto el Trofeo este de concha que nos han dado Que bueno, pues, eh Una concha, trofeo concha, sin más Te iremos consiguiendo más Vale, entonces, tenemos por aquí una misióncilla Usar Vale, pillamos los lingotes Bueno, vamos a ir primero aquí ¿Qué nos quedaba aquí por hacer? O sea, misiones principales Básicos, abre el cofre del tesoro Ok Todo esto ya está Los básicos Esto ya está, abre la mochila Y mueve el ratón Ojo, que ya estoy con los básicos del tutorial Y ya hemos ido a un mundo La poción sanadora, tu barra ¿Quieres que pongo una poción sanadora? Si ya me he bebido una ¿Tengo poción sanadora? Poción de fuego Aquí, a nuestro inventario Me encanta, ¿eh? ¿Estoy con el... en serio? Vale, ya está Abre el cofre del tesoro Abre el mapa pulsando M Y regresa a la plataforma de aterrizaje Pero eso ya lo hemos hecho, ¿no? Mira, me han dado hasta expedientes y todo por hacer el tutorial Bueno, increíble Ya está, ya me habéis dejado de tonterías con los tutoriales Gracias Madre mía Vale, pues a partir de aquí ya no tengo misiones así Que hacer random Ojito Vale Tengo que cambiar una tecla porque si no me va a petar Windows Vale Bueno, entonces La cuestión es la siguiente Esto era tanque aquí Vale, he subido un par de nivelillos Con lo cual ya estamos a 20 de agilidad Y a 25 de destreza con 13 de fuerza No he tocado nada más, ¿vale? Dicho esto Nos han dado un nuevo desbloqueo, ¿no? A nivel 5 te daban otra aptitud esta, ¿no? Y lo que nos da es que aumenta el daño infligido un 15% Si no te has movido en los últimos 5 segundos Para atacar desde lejos viene muy bien Porque la otra opción era Cuando estés a poca vida Tras sufrir daño Tu probabilidad de esquivar aumenta un 50% Durante 10 segundos Solo puede activarse una vez cada 90 segundos No sé Creo que me tienta un poco más Que de vez en cuando, aleatoriamente Porque yo esté parado Me dé un criticazo ahí a tope Que de hecho, cuando está activo Se te pone esto rojo Otra cosa que he encontrado Que ya ni me acordaba ¿Dónde está? Lo vamos a poner en modo Super Saiyan ¡Vámonos! A tope con ello Tenemos gestitos y cosas de esas Bien Dicho esto Vamos a empezar a craftear cosas y demás Porque es que no... Esto es un sinvivir Esto es un sinvivir Vale, necesitamos cofres Vale, vamos a empezar con las cosas decentes Vale, necesito cofres Y cofres necesito cobre Y he gastado todo el cobre En hornearlo, ¿no? Muy bien por mí Y no he ido a farmear Con lo cual No te digo nada más Bueno, pues echamos un portazo aquí Vale, vamos a las armas Y necesitamos ¿Por qué? ¿Por qué las armas? Ah, no, José Este, tú, calla Aquí, 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 aquí Nada, disculpad Vale, tengo para hacer El arco troncho No, a ver Tengo un tirachinas Por cierto Las habilidades estas Se pueden cambiar en cualquier momento ¿Vale? De la misma línea En cualquier momento Me puedo poner la que yo quiera O sea, si estoy utilizando Un este de Una onda esta Un tirachinas Pues me puedo poner tirachinas Sin ningún tipo de problema Entonces, ahora sí Sigamos, a ver Necesito Eh... A ver, esto es 25 Y 11 de daño Con ataque crítico 25 más 4 de generación de vida Por si quisiese vida Daño de fuego Vale Y este es el arco supremo Que este es el que nos interesa hacer Y para eso necesitamos escamas Que seguramente sea En otro mundo Con lo de conseguir las escamas Vale Y requiere ¿A cuánto estamos de nivel de personaje? Nivel 5 Vale, eso lo vamos a subir en breves Vale Tema Esto va a ser aquí, ¿no? El tema armadura A ver, me pone cuál utilizo yo A ver, banco de trabajo Mesa de dibujo 2 Taller de arquero Que aquí lo que necesito es algodón Vale O sea que con Ámbar tengo 8 en el inventario Lingotes tengo 4 Con lo cual Para mejorar el arco No Pero para mejorar Toda la ropa que tenemos Probable de quítico Más vida Más 3 daño crítico Más 1 al salto doble Ojo Vale Pues vamos a conseguir algodón Que yo creo que algodón Espérate Si algodón lo mismo lo puedo hacer desde aquí Tela de algodón Además he estado farmeando ahora mismo Cogiendo ahí del huerto O sea que Sin problemas Vale, tenemos que ir a coger un poquito de Vale Y polvo brillante De momento no lo hacemos Que no nos hace falta Ok Vale, todo esto no podíamos Esta era de lo primero Y ahora Y esto tampoco Vale, vamos a quitar el banco de trabajo Telar de arquero Vamos a ir al telar de arquero Imagino que será este Efectivamente Vale Y aquí podemos fabricar tanto esto Nos llevamos uno No sé si tendré hueco en el inventario Pero intentaremos saber Dos Vamos a ir a tope ya Tres Y cuatro Vale Pues vamos a equiparnoslo ¿No? Vale Lo cambiamos por este Veis que sube aquí Con lo cual pasamos De defensa De defensa quince A treinta Es que lo duplicamos Vale Esto de vanidad Ah, por si quiero llevar Algún tipo de Vale Esto es por si te quieres ver Tu armadura de algún otro tipo Vale Pero que Aunque sea otra Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Luego tenemos la opción De quitarle el casquito Así Vamos a dejarlo así Vamos a hacer A los Robin Hood Pero en rojo Sí señor ¿Qué pasa Janine? Ya la está ahí por ahí Yéndonos desde la ventana Como los espían Bueno, entonces Vamos a salir ya de aquí Piedras azules Muchos portales Vaciamos esto Tengo uno de cobre Vale Tenemos que buscar cobre Sería una cosa principal El tipo no podemos Para mejorar esto Que necesito Bloque de basalto El bloque de basalto Es un bloque Que se coge tal cual Con lo cual Habría que buscarlo Y para mejorar esto Necesito ocho de cobre Y así poder mejorar Muchas más cosas ¿No? Vale Y tenemos el arco de madera Que es súper cutrísimo Y aquí aparte del horno Y el banco tradicional No podemos hacer ahora mismo Nada más ¿No? Vale, necesitamos coger Mucho cobre ¿Vale? El día de hoy Es coger mucho cobre Y con agua Esto es para el druida Dijimos que nada Poción de mana Y poción sanadora Que tampoco ni Ni mínimo Esto por gastar un poco Vamos a hacer una chimenea ¿Puedo poner aquí A modo acampada Una chimenea? Pues que voy a Voy hasta arriba De El ocho Aquí no No temería aquí Que nos calentemos Necesitaría hacer un cofre Pero urgentísimo Uff Esto imagino que será Deshacer o algo de eso Esto que es Arbusto de alabastro Esto lo cambiamos por esto Esto también lo subimos Esto lo tiramos Vale Estos bloques Yo me imagino Que los podré poner aquí ¿No? Eso es Vale Ojo ¿Dónde me ha colocado este? Vale Y así Ahí te vale Si ahí te gusta a ti Ahí te vale Madre mía Vale Esto es carbón El carbón Lo vamos a apilar así ¿Sabéis? Tapando ahí la torcha Es lo que hay Y así por lo menos No llevamos tanto En el inventario ¿Sabes? Vale Ya está Y vaciamos un poco El inventario Porque es que madre mía Las vagonetas También se puede quitar Esto también Lo puedo poner Por algún lado Eso es del desierto Eso es arena Cemento Crystal Aquí está Y esto Y esto lo podemos poner Tal que aquí No es que sí ¿Se puede guardar aquí algo? Lo que sea ¿No? Pues ya está Y esto lo vamos a poner por aquí Y nos vamos Ya sí que sí Dejo de enredarte aquí Espera por hacer un poquito de hueco Vale O sea La primera opción es Coger un poco de materiales Que necesitamos Y ya está Y así sería Mirad por cierto Esta es la puerta Que me llevé Que no la llegaste a saber Mirad que puerta Se abre hacia los lados O sea Que ojito Ojito a la puerta acá Vale Pues Opción Tengo camas también Y todo Bueno Vamos a irnos Mira Es de noche Y hay enemigos más poderosos Incluso aquí en nuestra isla Estos se transportan Y hacen un orbe Vale Atacan a un orbe Que ese orbe Como te pille dentro Pues te surge vivito Vale Vámonos a irnos a la plataforma Voy a quitar la plataforma Y la voy a poner aquí Al lado de nuestra casa Para no tener que hacer Todo este camino Todo el rato Pero bueno De momento nos vamos Ahí estamos Cruzamos tranquilamente El portal Llegamos aquí Vamos a coger Necesitamos 8 Vale Cogeré un poquito más Y vamos a pasar Al siguiente O pasamos al siguiente sitio Directamente Por si hay escamas Y podemos hacer El arco troncho Y ir así A tope Vamos a ver Al mundo siguiente Venga Aquí tenía una semilla Me hubiera un pavurre Eso sí Aquí tenía una semilla De esto del desierto Vamos a plantar aquí arriba Por tenerla cerquita Sabéis Ah no No desde aquí Pues todo es que A lo mejor Se come A ver Comida Aumenta tu regeneración De salud Se detiene después De 20 segundos O cuando recibas daño Vale Esto fue Vale pues Vamos a buscar El portal Acuito que aquí son De fuego Los que hay ahora Por la noche Vamos a buscar El portal Que no recuerdo Donde está Botón de correr Lo echo de menos Como si lo hubiese Un mañana Ojo Aquí había que esperar 5 segundos ¿No? Se te activaba Ahora Y si coge el arco Hasta le ataco Ojo Vale Estos lanzaban fuego Vale 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 Y tú Ahí Estos van rectos Y tú Sin más Un poquito de experiencia Casi subo un nivel Necesitamos subir un nivel más Para poder utilizar El arcotecho Vale Ah mira Está ahí el este Pero voy a aprovechar Que hay aquí esto Y así no tenemos Que buscarlo Para picar Me gusta poner más Esta cámara Que más subimos ya De nivel Así que guay Vale pues ya tenemos Nivel 6 Ya podemos subir Un poquito más El daño De hecho Vamos a hacerlo Ya en otro Vale Tres puntitos Pues mira A 30 el daño Vamos haciendo daño Ahí al tope Vale Y nos vamos Siguiente mundo Fuerte pinzón Ponía ahí Es que lo ha puesto Súper rápido Fuerte pinzón Nos vamos a fuerte pinzón Donde había uno Que era Mucho mejor Que eso se ha venido A la cabeza Que eso se ha venido A la cabeza Ojo Que vamos Menos en el túnel Te apetece un nuevo peinado Voy a ver al estilista De fuerte pinzón Aquí hay un Estilista Se supone que vamos A fuerte pinzón ¿No? Madre mía El túnel Se que es largo ¿No? Fuerte pinzón Elysia Nivel 3 Vámonos Uuuu Ya sé Ya sé dónde vamos a poner Nuestra nueva base Ahora Cuestión Si yo pongo aquí mi base Me spawnearán Todos estos Murciélagos A tope Uy Hay cosas para comprar ¿No? Tiendas y todo Bueno, bueno, bueno Vale Vamos a ver Nuevo sitio Nuevo bioma Eso es lo que yo creo que es Esto Se va a levantar En cuanto le dé Un flechazo Efectivamente Son golen de piedra Que menos mal que estaba Lejos como de un mes No me ha dado nada No me ha ponido nada Qué triste No viene nadie, ¿no? Sí viene ¿Me viene? No, no viene ¿Qué pasa, vayas? Saludos, amigo amigo Bienvenido Fuerte pinzón Todos los visitantes Deben visitar al maestro gremial Eh, vale Gracias Este es bioma Como el nuestro Tiene algodón Para plantar Sí, es un bioma Exactamente igual Que el nuestro Y bueno Vamos a limpiar la entrada Ojo Ojo Ojito Que tiene varios tipos De ataque A ver El izquierdo Naranja este Lo quitamos en medio También Que no nos moleste Ahí está Ya está Me ha dado un papilito aquí Ojito Abrir Vacío Ojo Cuidado Que nos caemos del mapa En un momento dado, eh Esto podía ser rollo escalera, ¿no? ¿Por qué no me sube? ¿Quién hay aquí dentro? No ha llegado a atacar Por un pelo Seta de alabastro También podemos subir a un torreón ¿Qué lucha tengo con la cámara, macho? Un poquito que no le doy tiempo Ni a que lleguen, eh Pues no Nos vamos de aquí Ah, ¿seré capaz de subir aquí ahora? Yo creo que es por el árbol Esto es por el árbol Mirad dónde va el árbol Miradlo Mirad por el árbol Ojo Donela Si quieres, Donela Algún día el gremio guerrero Será lo bastante fuerte Como para aniquilar A la reina dragón No, no te preocupes Que de eso seguro que me cargo yo Sáquete esto de en medio Que me estrova para pasar Ojo Suena portal Allá abajo Tiene pinta de haber un portal Mirad cómo me voy a caer Se puede pasar por aquí Vale Este es el otro torreón Perfecto Ojo Aquí tenemos a otro Tenemos el portal No sé qué más corta Aquí no encontrarás trabajo, amigo Estoy en huelga Hasta que mejores las condiciones laborales ¿Sí o qué? Yo estoy de ERTE Pues si te vale Aunque ahora que lo pienso Igual puedes ayudarnos Ve a ver al inútil del arquero Que está en lo alto de la torre vigía Ojo, eh ¿Es tu colega? ¿O cómo va la historia? Vale Muy amigos no sois, ¿no? Vale Vamos a poner ¿Dónde está? El suelito por aquí Para construir Sí que me mola ¿Eh? Bueno De momento un pasillito así Nos valdrá Bueno Podemos abrir la puerta Y hablar con Odi ¿Qué pasa Odi? Los guardias dicen saber Quién robó en la armería Pero No sé si están en lo cierto ¿Se ha robado en la armería? No podemos ¿Cómo? ¿Qué ha puesto de narices? ¿Has entrado los robos Le siento las joyas? Las joyas prácticamente Mis narices Vale crack O sea que te han robado Las narices Muy bien Bueno maestro Cuéntame Un verdadero guerrero Sabe gritar Yo sé gritar ¿Quieres que te demuestren? En los campos de batalla De antaño Se oían tales alaridos Que te dejaban sin habla Entonces Vamos la cebolleta Si demuestras tu valor Te enseñaré el secreto ¿Aceptas? Eh Sí No escondo el hecho No sé que me vas a enseñar Pero sí aceptamos No escondo el hecho De que soy mayor Pero antes de que me llegue la hora Debo reconstruir El gremio guerrero Voy a buscar a la bruja Ella Tendrá la medicina Que me hará ganar Un poco más de tiempo Si es que puedes Sonsacársela Iría yo Pero esa arpía Me detesta ¿No? O sea Le doy a conseguir Una medicina ¿No? Si lo mismo hasta puedo fabricarla yo Pero bueno Haremos Que nos la dé Vale Teníamos que ir arriba No sé si será esta torre o no Tu no tienes pinta de arquero ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué armas? Aquí no encuentro las armas Te lo aseguro Pues tienes una pinta Macho De De estar tranquilo Relajado Sin ningún tipo de problema ¿Verdad? No ando mucho por aquí Cualquiera podría esconder cosas Y no me enteraría ¿Cómo que armas? Aquí no hay Vamos Desembucha Desembucha Seguro Desembucha No ando mucho ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pues Armas robadas ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tienes que decirme? No me dice nada más ¿No? Para que sepa que aquí había armas robadas Bueno a ver Vamos a ir por aquí Se supone que hay alguien Vale Ahí arriba del todo Tengo que buscar también a la bruja Vamos a limpiar esto Ahí estamos Vale Y para subir ahí Necesito subir Me imagino que desde aquí abajo Madre mía ¿No tengo que subir? Desde aquí Vale Desde aquí tampoco Pero desde aquí Sí, ¿no? Sí Vale Desde aquí Vale Vamos a ir a subir A ver al arquerito Ya ven Mira la de caracol Vale Voy a hacer Salto 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 Ole Ole ¿Qué pasa caracas? ¿Qué pasará? Aminito puede parar Machaca reunidos cerca de aquí A nuestros obreros les está costando conseguir la madera necesaria para terminar el fuerte Ayúdanos a deshacernos de ellos y te lo recompensaré en condiciones Aquí todo el mundo pide cosas porque no tienen ni idea de qué hacer, ¿no? Sabía que podía contar contigo, buena suerte, estaré pendiente Mantén la L Vale Misiones secundarias Dos Conseguir la medicina Y machaca Eh, líderes Machaca derrotados Tengo que buscar a líderes y darles calla Ojo, se los ha hecho de día Esto me corto las piernas, ¿verdad? Sí, ligeramente No pasa nada porque se supone que yo ahora me como uno de estos Me va recuperando la vida a tope, ¿no? Qué bueno Vale A ver, necesito hablar con alguien abajo Que será la bruja, supongo ¿Y por aquí puedo bajar? Por cierto, Eli, tengo tus armas Que no te interesan tus armas, ¿no? Bueno, con calma Ojo, esto se puede abrir con armarios Porción pequeña ¿Y esto qué es? No sé qué es, pero me lo llevo Podría meterle aquí, o sea, que podemos tener armarios en casa Vale, 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 buenísima Buísima ahí Vale, antes de matarme hay que conseguir bajar abajo Y abajo Y abajo vimos que por aquí abajo Se podía ir, ¿no? Uf Estoy como para apagarme aquí Para apagarme Pues eso Ojo Vale, ya tenemos un portal activo Esto suelta en veneno O daño de planta Vale, esto lo va a venir bien Para activarlo Sí, tengo, tengo, tengo para activarlo Tengo para activarlo El 7, hombre, el 7 Vale Ya lo tenemos activado Ya sabemos dónde está el portal Así que sin problemas Y ahora mi pregunta es Es allí arriba con quien tengo que hablar O sea, que por aquí abajo no era A ver, puedo ir excavando Pero no sería lo suyo, ¿no? Empezar a romper el mapa aquí Y dejar ir Suavemente Y por aquí hay gente Libros, muebles Paquetes de papiros Aquí voy a hacer un desfalco ¿Y tú quién eres? Si necesita cualquier cosa Acude a mí primero Bueno, bueno, bueno Que aquí empezamos con Ojo, maniquís Maniquís que se le pueden poner cosas En plan de ropa y eso que me sobre Bandera, bandera Banner, banner Banner, calavera Bueno, bueno, bueno Y vender Ojo que puedo vender cosas Como por ejemplo Payas Vale, pues te vendo Vale, vale, vale O sea, que podemos poner granjita Podemos poner cosas Mira, esto tampoco me interesa ahora mismo ¿Qué más? ¿Qué más? Ojo La mascota marrón Esta, el conejo marrón Son 100, ¿eh? Ojito Venga, que papiro de rayo Tampoco lo voy a utilizar Cuatro moneditas Y una vela que tampoco la quiero ahora Minibombas Tampoco Balones de fútbol ¿Para qué quiero? Ya está Ya Y esto también Ya está Pues en vez de tirarlo al suelo Mira Vale Y las botellas Que las he robado Te las vendo Y esto también te lo vendo Y el trigo También te lo vendo Que he plantado en casa Y esto también te lo vendo ¿Y qué más? Bloque de cemento gris Que tengo dos solos Nosotros consiguen Para ti Vale Ya hemos hecho una pequeña limpia ¿No? Más o menos Tocan los huevos Bloque de ladrillo Bloques Que ya cuando queramos cosas de esas Ya las farmearemos Para ti para siempre También Y te robo algo Una de cerámica Una de cerámica Espera Mira Mira ¿Qué? Ojo Ojo a otra rata Ojo a otra rata Espera 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 Que vamos a tener Que según te lo robo Bueno Esto no lo voy a vender Los cohetes Ahora tiramos un cohete El ámbar Cinco Para ti ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La rata La rata Teníamos varias ratas ¿No? ¿Hemos conseguido varias ratas? Toma Mascota Para ti Ya tengo una No quiero más Bueno ya está No enredo más aquí Vámonos Que se nos va el tiempo A ver A ver A ver A ver Aquí hay más gente ¿Qué más vendís por aquí? El maestro Quiere el fuerte Reconstruido En un abril cerrado De ojos Es un observador De tormentas Barandillas Ojo Vale Esto es decoración De otro tipo Perfecto Aquí tenemos A Belena Aquí puedo cultivar cosas Sin preocuparme Porque algo Me coma vivo Mientras cuido Deja de Bomba de agua Lanzo un chorro de agua Durante un breve periodo Esto todo es Estético ¿No? Por lo que veo Para contarnos un super Un poco azucuado Tenía atrás ¿No? Ah vale Y este es el barbero Para cambiarme de look O lo que sea Ok Vale Pues ahora La idea Es encontrar A la brujibruji Ojo O sea que los maniquí Se pueden vestir Vale 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 Perfecto Los maniquí se pueden vestir Vale ¿Quieres algo exótico? Ven por ti Las cosas normales Son muy aburridas Vale Esto tiene que ser En plan What the fuck Man Pero esto es Guanteletas Adorno De valkyria De plata Vale Yo entiendo Que esto Ah vale Esto es vanidad Esto es para que se me vea Este tipo de traje Bueno 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 Que cantidad De cosas Hay Vale Ojo Otro más Pues el capítulo de hoy Se va a alargar un poco Vale Perdonadme Pero es que Madre mía ¿Por qué tanto El techador? A ver ¿Por qué tardó tanto El techador? ¿Cotilla? Porque no dejó de mirar Por la ventana Un borde de carpinteros Vámonos Vale Este si me interesa Por ejemplo Las estanterías Sabemos que ya se pueden abrir Todos Espejos Camas Armarios Vale Este me interesa un poco más Un estandarte Que loculo Pues si que no venden cosas ¿No? Este si que me interesa Este es un señor herrero Nos hará armas ¿No? Ah pues no Vaya hombre Para uno que me interesaba Y no me vende nada He cambiado sin querer Alguna etiqueta De mi inventario Si coges algo Que te convierte En un tejón O algo así Vuelve y te devolveré el dinero ¿What? Vale Perfecto Pociones 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 Ok Y esta muchacha Tiene que estar aquí ¿Dentro? Oh pero este es Anda muy buenas No puedo hablar con el prisionero ¿Quedé claro? Claro que no he comido Ni bebido nada En todo el día Si fueras tan amable De traerme unas vallas rojas Pues las acabo de vender No me importaría Hacer la vista gorda ¿En serio tío? Solo vallas No tengo vallas No tengo vallas No, las acabo de vender Vaya por Dios Vaya No tendrás aquí vallas ¿Y aquí? No Pero aquí hay vallita ¿Qué hace con la tía? Un poquito vallitas Un poquito vallitas Tengo tres Aquí hay otras Un poquito vallitas Eso es buena Esa es buena De hecho Vamos a poner Las vallas aquí Esto aquí Como nunca se sabe Cuando la vas a necesitar Ahí lo tienes Cinco vallitas Tenemos cuatro Son cinco, ¿no? Las que quiere Ah, no tiene tres Vale, vale, vale Pues lo tenemos Toma, crack Menuda pinta Nos da experiencia Subimos Vale, nos da un este Completar misión Perfecto Para que nos deja hablar Un poquito Con lo que viene Ese del prisionero El prisionero Pero que ojito Esto no me interesa Bueno, esto ¡Bum! La bici Cierra, cierra Cierra la puerta Pero eso no La puerta Ahí está Ojo Que aquí tampoco está Ojo Aquí tampoco está Me cago Aquí está Aquí Arieta Madre mía ¿Qué pintas tienes, Arieta? Está como un perrillo Aquí encerrado Soy inocente Por favor Tienes que creerme Es cierto que critiqué Al maestro Gremiard Pero no he robado nada ¿Por qué lo haría? Estaba a punto de llegar Cuando alguien me acusó Falsamente ¿Me ayudarás, por favor? Ya tengo las armas O sea que sin problemas Las armas robadas No puedo andar muy lejos Si las encuentras Mira bien con el maestro Gremiard ¿Qué día tan feliz? Esto prueba mi inocencia Informaré de inmediato Al tipo de arriba La recompensa Para que tenga para ti Es irrisoria Comparada con mi gratitud Pero es tuya Dame experiencia A mí me gusta la experiencia Y me das un ancha Bueno, pues un ancha Un ancha Podremos hacer Mais viejo encerrada Pues acaso, ¿sabes? Vale, ya está Vale, ahora vamos a ir a hablar Con el maestro Gremiard Con la puerta O sea que se cuela Con un bichejo Ya, eso Para ti también Y el maestro Gremiard Está arriba Estoy por la parte Mira, yo creo que por aquí Vamos a poder subir Eso es Perfectísimo Perfectísimo ¡Uf! ¡A puntito de irme al vacío! A ver, crack Todo resuelto Almas encontradas Se habla con la bruja Y... No, espera Tengo que conseguir Una mierda de toda esa Encuentro a la bruja No me fío de ella Ya Pero encuentro a la bruja ¿Y dónde está la bruja, tío? Tengo que encontrar a la bruja Y no he encontrado a la bruja Es Esgarret Está aquí arriba La bruja ¿Y dónde está la bruja, muchacho? Encuentra a la bruja En el mapa Ojo, ¿esto qué es? Vale, todo lo que puedas extraer 42 minutos Vale, estos son los eventos Que os hablaba Los famosos eventos Que son cada X tiempo Aleatorios y demás Todo lo que puedas extraer No sé si vendrá aquí el evento No, eso cuando llegues allí Se te pone Vale, pues Ir al mapa ¿Qué pone aquí? Vale, tengo que encontrar a la bruja Bien Uf, hay mucha gente Que no he visto aquí, eh ¿Quién es la bruja? Bueno, vamos a hacer una cosa Como esto se está alargando Más de la cuenta Yo lo voy a dejar por aquí Llevo media hora de capitulillo Yo creo que está bastante bien Vale, voy a buscar a la bruja Voy a encontrarla Voy a seguir grabando el capitulo A raíz de que encuentre a la bruja Por no dar más vueltas Tengo que hablar aquí Con un montón de gente Que todavía no lo he visto Y por lo visto hay Así que voy a darme una vuelta Voy a conseguir materiales Voy a farmear un poquito De cobre Para poder hacer el cofre Y demás Para el siguiente capitulo Terminamos aquí la historia Volvemos allí Haremos más cosas Y a saber lo que pasa Bueno, espero que os haya gustado Y el próximo mes Adiós, chao, chao Y el próximo mes Y el próximo mes